El ministro del Interior, Rafael Filizola, dijo esta mañana que es muy prematuro hablar de la reelección del presidente Fernando Lugo. A su vez recalcó que no hay una decisión ni iniciativa concreta en la alianza sobre el tema, ya que para que esto suceda falta aún mucho tiempo. La idea de todo el gobierno es hacer un buen trabajo y bueno, eventualmente eso se podría discutir en el futuro, pero en el marco de un debate mucho más amplio en torno a la reforma constitucional. Y lógicamente la reforma constitucional no se puede hacer solamente para un tema en particular y tiene que ser fruto de un amplio consenso, no solamente una discusión dentro de la alianza, sino también con las otras fuerzas políticas y sociales. Aseveró que Lugo no impone una reelección como lo hizo el exmandatario Nicanor Duarte Frutos. Con lo que se le cuestionó mucho a Duarte Frutos es que él quiso imponer y sobre todo quiso hacer una reforma exclusivamente en base a un interés reeleccionista. Eso fue lo que se le criticó a Duarte Frutos.